¡Hola! Soy Sam de Sesame Street y esta es mi familia. ¡El parque! ¡El parque! ¡Eso es cierto, Julia! ¡Iremos al parque juntos! ¡Sí, así es! ¡Tú también, Rose! Julia jugará en los columpios y yo jugaré rayuela. Ay, no. Parece que hay demasiada gente en el parque. Podemos volver mañana. Ay, pero de verdad quería jugar rayuela. ¡Columpiarme! ¡Columpiarme! Sé que estás decepcionada, cariño, pero tal vez podamos inventar un juego en nuestro camino a casa. No podremos hacer lo que quieres, pero aún así podemos disfrutar el día e intentar cosas nuevas. Ah, de acuerdo. Julia, sé que querías columpiarte, así que vamos a jugar. ¡Uno, dos, tres! ¡Woo! Y Sam, en lugar de rayuela podemos jugar a... ¡A no pisar las rayas! ¡Hagámoslo! ¡Uno, dos, tres! ¡Woo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Este juego es sencillo. Solo no deben pisar las rayas. Tienen que saltarlas, justo así. ¡Ahora podemos ser observadores de aves. ¡Encuentra un ave, Julia! ¡Ave! ¡Ave! ¡Tuit, tuit! ¡Tuit, tuit! ¡Y por último, pueden cantar mientras toco el saxofón! Juntos como familia, podemos cambiar nuestros planes y hacer cosas que nos encantan. ¡Otra vez! ¡Ave! ¡Ave! ¡Otra vez! ¡Ave! 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 Gracias por ver el video.